Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, no puedo crecer. Si tengo una precijitita, una semillita, una semillita, no puedo crecer. Si yo creo en ti